Aquí tenemos a Don, no me funciona el micrófono, pero tengo más de mil conectados a mi PC y en el minuto uno emiten sonido. Esto ocurrió ayer, me ha avisado mucha gente, ¿vale? Aquí, mirad. Wait for it. Bueno, y lo vuelve a mutear el micrófono y se marca el show. Tengo mil conectados, no me va el principal, bla, bla, bla. Pero ya hay que ser una persona muy rastrera para intentar organizar una defensa tan, no sé, absurda, cutre, sin sentido. Mucha gente me ha escrito diciendo Tío, Kesto y de Saumir y de Usamir le invitaron a jugar. Esto que ven ustedes, que hace él en su stream, es falso, por supuesto. Atentos. Invitación de grupo de un tal Kesto. Ese Kesto no es el auténtico. El auténtico Kesto no es el que le invita a jugar. Uno de sus amigos se ha cambiado el nombre de su cuenta a Kesto para intentar hacer, no sé, un lavado de imagen a seres mononeuronales, amigos suyos o directamente a esos amigos chetos que se hacen pasar por ellos ahora para intentar, no sé, manchar e intentar manchar la imagen de Kesto, por ejemplo. Esto también lo hacen más adelante con Deusamir. No sé en qué momento del vídeo. No sé si es aquí o cuándo, en algún momento. Aquí. Un tal Deusamir le invita. Sí que el nombre es parecido. Recuerden que la idea en Call of Duty Warzone te puedes poner una idea exactamente igual. O sea, te puedes poner un nombre exactamente igual, pero la idea numérica del final no es la misma. ¿De verdad se piensan que alguno de estos le va a invitar a jugar a él? No. ¿Que lo tienen agregado a su cuenta esta número 10? No. Es, no sé, el intento más absurdo. Que sí, que puede que el Deusamir haya defendido, no defendido a él, sino cuestionado los tweets que yo puse sin haberlos visto. Sí, también me pidió disculpas a mí Deusamir por privado porque no había visto todo el contexto, ni siquiera me dijo, había visto un solo vídeo sobre el caso Sezama cuando él dio su opinión y tal. Y me pidió disculpas por privado y tal. Sí. Pero esto que... ¿Qué es esto? No sé. Ahora se escudará. Yo no sé si mis amigos se cambian el nombre o no se cambian el nombre. Esto lo lleva planificando días en su Discord, como ya os está enseñando, que lleva durante días interactuando, haciendo reuniones en privado, emitiendo en directo en canal de su Discord solo para sus amigos. Y planificando todo lo que pasó ayer, todas estas invitaciones y todas estas cosas, claro. No sé. Lo veo muy sucio y muy rastrero, así que vamos a jugar al juego. En anteriores episodios de Cazando, Sezama os comentaba que él no quiere que lleguen ustedes hasta este vídeo. Es decir, este, el del televisor. Porque si se demuestra que utilizó trampitas, ya sabéis lo que pueden pasar a nivel delito y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo demostrar que estaba usando trampas en esta época sin ni siquiera tener en cuenta la prueba más probatoria? Es la confesión que hizo Manny, sus otros cinco amigos con trampitas, alias Quesito Rayado, alias Monkey, las pruebas de Goof y demás, que apuntaban a que desde comienzos del mes de junio y antes ya hablaban ellos de chetos, de comprar chetos y cómo compraban chetos y a quiénes les compraban los chetos. Y recordemos, está todo grabado, que aquí tengo el archivo visual. Esta es la primera parte. Son 44 minutos grabados. Que si creéis que salieron cosas todavía de lo que dijo Manny, todavía faltan. Y en estos 44 minutos, que como veis aquí de conversación al cursor por donde iba, esto ya era por la fecha 3 de junio. En las 3 de junio, Lezama le pasaba a Manny los discos de trampitas. Y desde entonces, como habéis visto, le iba diciendo que intentando convencerle para que se comprara trampitas. Él también para ser un trío de cheaters. ¿Se acuerdan? Y esto era en junio. Lo que significa que durante todo el mes de mayo ya Chetama usaba trampas. Así que, vamos a ver si desde antes también, si obviamos esa parte, vamos a fingir que no existe. La recuperamos después. ¿Cómo demostrar esto? Así, con cualquiera de estos vídeos. Solo hay que ver cualquiera de los vídeos del canal. Porque claro, como no siguió mi recomendación de borrar su canal de YouTube, todas las pruebas que se necesitan, están aquí. Todas. Así que, me he inventado un nuevo juego. Lo llamo la ruleta Chetama. Bienvenidos todos a su nuevo programa favorito. La ruleta Chetama. ¿Cómo consiste la ruleta Chetama? Señoras y señores, la ruleta Chetama va a consistir en lo siguiente. Con un trozo de cartón, con un triste agujero y nada detrás. Una llave Allen a la que le he puesto una gomita. Para que no se salga. Bien. Cogemos este chisme. Antes, vamos a coger que me he imprimido todos los vídeos del canal de YouTube. Los últimos. Son los mismos. Mirenlo ustedes bien. Los mismos. ¿Eh? Me los he imprimido. Vamos a colocarlos todos aquí en medio, en una fantástica ruleta. Lo vamos a perforar para que coincida con el agujerito. ¿Eh? ¿Han visto qué bonito? Bien. Por supuesto, tiene que haber algo que gire para que haga de ruleta. Vamos a meter esto. Un trozo. Que tiene aquí un agujero de la caja. Lo tenía en la caja de herramientas. ¿Ven? ¿Eh? Y ahora lo introducimos por el agujero. Lo sujetamos por la parte de abajo para que pueda dar vueltas. Le pongo aquí un tope. Por aquí no engancha. Así. Por aquí se engancha. Y señoras y señores. Tenemos la ruleta Chetama. Esto dará vueltas. Y se parará en algún sitio. La movida es. ¿Dónde se podrá parar? Y aquí es donde viene el espectáculo. Coño. Si me pongo de piuver ha sido mejor desde primera hora. Mirad qué bonita. La ruleta Chetama. Esto va a consistir en lo siguiente. Voy a tirarlo. Y donde se pare analizamos ese vídeo. A ver si encontramos que utilizó trampas o no. El nuevo juego del verano. Señoras y señores. ¿Están preparados ustedes para ver la ruleta Chetama? Vale. Lo vamos a sujetar. Lo intento poner así lo más recto posible. Como ven no hay nada debajo. No hay truquito. Aquí no hay truco ni almendruco. Claro. Es lo que tienen los ser tramposos. Y el destino se para aquí. En este vídeo. Pasé de bronce iridistente en solo 12 horas. Hace 3 meses. ¿Será Tyson TV capaz de encontrar? Mira. Está aquí trampitas en este vídeo. Que como ven. La línea de tiempo los he examinado todos en su canal. Entro juego. Bien. Si encontrase aquí trampas demostraría que también las estaba utilizando durante la época en la que jugó el torneo del televisor. Porque el torneo del televisor. El torneo Gran Bodega de la localidad de Puebla en México aquí anunciado. Se celebró el 4 de mayo. El 4 de mayo fue la celebración de este torneo. Y además según el historial de vídeo de YouTube recogido por Social Blade. Podemos ver que cuando sube el televisor. Gané una pantalla. Fue el 24 de mayo. Subió el vídeo prácticamente pues como un mes después del torneo. O algo para decir. Pero el 4 de mayo fue cuando se celebró este torneo. O sea que el vídeo lo subió también después. Sin embargo también lo gracioso es que el vídeo que vamos a analizar ahora. El que ha tocado por el destino. Pasé de bronce a iridiscente en solo 12 horas. Pasé de bronce a iridiscente en solo 12 horas. Lo grabó el 20 de abril. Es decir. Una semana antes. O dos semanas antes que el torneo del. Bueno dos semanas antes. 15 días antes. Del fatídico torneo del monitor. Por lo tanto. Si consigo probar. Que en esta fecha. Usaba trampas. Todo lo que vino desde después. También va con trampas. Agárrese. Que se viene. Pero Tyson. Vas a analizar cada jugada de su vídeo. No. No me hace falta. Porque tenemos hasta testigos. Si. Tenemos una sexta persona. Que está dispuesta a testificar. Y hablar si hace falta. En un juicio. Confirmando que el señor Chetama. Jugó con gente que usa chetos. Jugaba con chetos. Y que además. Le prestaba su cuenta a chetos. Si. Resulta que hay una verdad. Cuando él dijo que había múltiples personas. Que tenían acceso a su cuenta. Era también cierto. Porque contrataba y pagaba a chetos. Para que también jugaran con su cuenta. Mientras él se iba a dormir. Y mientras él se iba a dormir. Los chetos con los hacks. Jugaban con su cuenta. Para busteársela. Para subir a The Rankings. Y lo dicho. Es otra declaración. Jurada de otra persona. Que has contratado. Para que. Te use trampas. Y que está dispuesta a testificar. Señor Chetama. Se entierra usted solo. Y lo dicho. No me hace falta ir muy lejos. Porque mira. Nada más empiezas a jugar en el minuto 1. Quien es el primero a conectar jugando. El señor Hoche. Que ha conocido por todos ustedes. Pero tranquilos. Si no conocen a Hoche. Este es el mapa de la red de metro. De tramposos de pequeño Zen Lezama. El señor Hoche. Estaba aquí en mi mapa. Ubicado por esta zona. En la cual. Como jugador. Estaba hiper mega conectado. Con todos. No solo. Conforme con todo eso. Tiene su propio Discord. De servicio. De venta de trampas. Que se conecta directamente. Con otros vendedores de trampas. No solo he hecho. En anteriores investigaciones. Te enseñé. Toda esta carpeta. De pruebas sobre él. Y más. Que han ido saliendo. Desde que robaban cuentas. De Call of Duty. Se las pasaban a otros chetos. Como el señor Ciro. Que confesó. Directamente conmigo. Me facilitó. Más información. De esta red. Lo recordarán. De anteriores episodios. Si no. Véanse. La serie completa. Y que básicamente. Pues este señor. Utilizaba los hacks. De AC Diamond. Hacks de AC Diamond. Que además. También tienen disponibles. Aparte de estos chetos. Y publicaciones. Que él mismo hacía en Facebook. Desde mayo. Del 2024. Esto fue en mayo del 2024. ¿Ven ustedes la fecha? ¿Cuándo fue el torneito? Ahí va. Pero si fue en mayo del 2024. Aquí jugando con chetos. Y recordemos. Que AC Diamond también ya tiene disponibles. Los hacks y trampitas por DMA también. Etcétera. Etcétera. Que los ofrecen ahí con su logotipo y todo. Etcétera. Etcétera. Señor ya mega cazado. Ese es el primer concursante que aparece en el vídeo. Desde Chetama. Pero aparece otro compañero. Un tal Dodot. T-D-O-T-T. A este. No le conocen. Señor Dodot. Espero que haya calentado todo ese tiempo. Porque ahora sale. Como ya lo grabé hace tiempo. Os lo cuenta el Tyson del pasado. Querido hermosote. Aquí además de nuestro querido amigo. Hotchel Cheto. También estás jugando con Dodot. ¿Quién es Dodot? O mejor le llamamos Dodot. El de los pañales. Esto es de tu vídeo. En el que por supuesto siempre tienes. Activar Windows. ¿Eh? ¿Por qué? Es lo que tiene cuando pasas los spoofer y los chetillos. Cuando estás jugando con setos. Por mucho que dices. Que no. ¿Saben ustedes quién es de Dodot? ¿Dodot? Vamos a ver tus pañales. Lezama. Y de vuelta al futuro. Nuestro amigo de Dodot. El de los pañales. Va a encajar en nuestro mapita. De la red de tramposos. Por la línea sur de metro. Como ven. Se despejan varios caminos y carreteras. Entre ellas toda esta zona sur. Y en la zona sur. Señoras y señores. Tenemos a nuestro nuevo concursante. El señor Dodot. Alineado también. Que conoce al señor César. A través del señor Chetama. También. César. Es el del clip de ayer. Sí. Junto con los amigos. Demás que interactúan. Honjos. Mauricio Adlum. Que juegan con Chetama. Después de saber que es cheto. Y les importa. Y les vale verga. Que ahora están muy preocupados. De que yo les pueda encontrar información sobre ellos. Si se juntan con chetos. Si te juntas con perros. Te salen pulgas. Dice el Rezama. Del señor Dodot. Que también conoce al costarricense. Que no sé si era de Costarizca. O de Puerto Rico. Ya me lío. El señor Zedabs. Que también por supuesto. Siempre alegando que es inocente. Pero como ven. Tiene una nueva conexión. Con otro tramposo. El señor Dodot. Y al mismo tiempo. Se conecta con más gente. Que van por aquí. Como van ustedes. Van siguiendo por aquí las líneas. Y se va a conectar aquí. Con más personas. Que estamos a punto de conocer. Pero antes de conocerlas. Vamos a conocer un poco más en profundidad. Al señor Dodot. El señor Dodot. Que está por aquí. Tiene. Cuando nos infiltraron. Y me pasaron los datos. Un total de cuatro servidores en común. En su perfil. Sí. ¿Les suena de algo el clan Beatrix? Sí. Ese es el que el señor. Por ejemplo. El señor Smokey. El clan Beatrix. Que yo os dije. Que está metido en todo lo que tiene que ver con trampas. Por mucho que intenten limpiar su imagen. Y bla bla bla. Y no expulsan a nadie con trampas. El señor Smokey del clan Beatrix. Que también está metido en todas. Ha sido baneado. En la ola de Vans. La última que hubo. Y desde entonces. Está intentando comprar una cuenta nueva. Lo tengo grabado en vídeo. Pero lo he dicho como no. Tampoco hace falta. Porque este señor ya es irrelevante. Ya se cazó antes. ¿Vale? Y tal. Aquí me timó el Smokey. Y tal. Esto es porque cuando el Smokey. Ha intentado comprar una cuenta de Steam nueva. Recientemente con nivel alto. Ofreciéndole 500 dólares a un tipo. Y luego era mentira. Y se le ha robado la cuenta. Que ha contactado al tipo conmigo. A enseñarme las cosas. ¿Vale? Y tal. Porque claro. Le han baneado. ¿Me entendéis? Le han baneado. Y por aquí me han ido pasando pruebas. De cómo han ido por aquí. Por los chats y todo esto. Buscando verificar la cuenta. Y comprarla. Y tal. Le ofrecía hasta 900 dólares americanos. Por una puñetera cuenta de Call of Duty. A comprar aquí vendime cuenta aquí y tal. Y tal. ¿Vale? Y tal. El señor Smokey. Con sus cuentas linkeadas. Y todo. ¿Vale? En esta conversación. Intentando. Y comprar una cuenta de COD. Y se la acaba robando alguien. ¿Por qué? Por esto. El señor Smokey. Del Clan Beatrix. Ha sido baneado. Y ha reaparecido con cuenta a nivel 52. Estas son los streams. Y es que no los ha borrado todavía. ¿Vale? Y por aquí. Mientras tanto. Le estaban dejando cuentas. Otros miembros del Clan Beatrix. O sea. Me podéis intentar venir. Que además. Seguís jugando con el señor Quezada. Otro vendedor de trampas. Con el Witch de Omega. Que es el otro vendedor de trampas. El otro que está. Vendedor de trampas. De otro Discord de trampas. Que estáis más podridos hasta la médula. Y luego me vienen los. Los fundadores del Clan Beatrix. No estamos intentando limpiar nuestra imagen. No permitan a esta gente. Jugar ningún puñetero torneo. Si se rebautizan tampoco. La lista negra. Directamente. Están manchados hasta la médula. Dicho todo esto. Nos estamos desviando. Porque íbamos a hablar del señor de Dot. Pero bueno. Ha salido aquí a escena. El señor Smokey. Por el Clan Beatrix. Que. Ya que aparece otra vez nuevamente. Actualizo Servers. También aparece aquí un nuevo servidor. Que es Beeper Servers. Si se han imaginado. Han visto aquí la carpeta de God Beeper. God Beeper. Es el otro cheto. Junto con el Surprise. Que son los dos chetos. ¿Vale? Y que se han negado a declarar. Ni nada. Jeje. Y que están cazados. Y confirmados por Many. Y por todos los demás. Por Urch. Pequeño Zen. Etcétera. Etcétera. Todos como tramposos también. ¿Vale? Están confirmadísimos. ¿Qué es lo que tienen de gracioso? Pues que el God Beeper. Si se fijan ustedes. En la imagen que acabo de compartir. Este es su canal de Discord. Y el símbolo de su canal de Discord. Como pueden ver aquí ustedes. Donde es Admin. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Y si se fijan ustedes. Bueno. Para eso son las pruebas que vimos de Beeper. Y tal. Que tengo demasiadas ventanas abiertas. Las voy a cerrar todas. Acabo antes. Y así. Más rápido. En la caestaña del señor de Dot. En los servers en común. Con el señor de Dot. Está. Beeper Server. Como venís. Su Discord. ¿Vale? También conoce al señor Venator. Porque está en la comunidad del Venator. El Venator. ¿Quién es? El otro señor. Que también está metido en esta red. Que juega con tramposos. Que si mal no recuerdo. Tengo que hacer más zoom. Disculparme. Son ya tantos. Me voy a hacer yo aquí más chico. Señor Venator. Que está aquí en medio. Efectivamente. ¿Vale? Lo veis. Todos se conocen entre todos. Es una absoluta maravilla. Y luego tenemos. Unos desconocidos. Clogging Services. Lo que deberías de preguntarte a estas alturas. Señor Chetama. No es. ¿Cuánto sabe Tyson? Sino. ¿Hasta dónde he llegado? Durante todo este tiempo. En el que tú creías que ya me había olvidado de ti. ¿Por qué Tyson TV no descansado? Me gusta investigar. Así que. Calienten que salen. Dicho esto. Ahora que tenemos esa conexión. Y demás. Vamos a seguir conociendo al señor de Dot. Señor de Dot. ¿Vale? Que siempre está aquí en los discords. Y tal. Jugando Ranked. O buscando a gente. Para hacer rachas. Para hacer Rankeds. Para hacer Nukees. Y demás. Y que aquí tenemos sus ideas vinculadas. De Call of Duty. Que me pasan. Y que se hace llamar Davies. Y por eso. Pues está aquí Dabstool. Y su idea de. Pues esto. De Battle.net. Para que la banea Activision. ¿Vale? Desde el 2019. Y aquí lo tienen en el Discord con su idea. ¿Por qué os lo enseño? Porque también este señor. Está en un Discord de trampitas. Llamado Hips. Este Discord de trampitas. Donde venden entre otras cosas. Servicios de Unlock Tool. Y trampas. Pueden ver que entre los concursantes. Yo no sabía quién era entonces. Está el señor de Dot. Igual que estaba el señor Petamoco. El señor Zetalop. ¿Veis todas las conexiones que hay. Entre unos y otros en todos los discords? ¿Os acuerdan de quiénes son todos y cada uno de estos? Por si no lo saben de los episodios anteriores de Red Trampo. Zetamoco. Uno de los precursores iniciales de la red. Pequeño élite Zen Lezama. Aquí lo tienen ustedes. El señor Zetalop. ¿Vale? Que era Sopeceta. Antiguamente. Que estaba por aquí abajo. Zetalop. Lo tenemos aquí actualizado. Pero que además. Se hacía llamar Sopeceta. Jugando con Heart. El último con el que jugaba en estos días. Zetama. En su Discord. Haciendo stream privados en el Discord. Y hablando con él. Que lo enseñé también en anteriores episodios. ¿Vale? O sea. Todos se conocen. Y este Zetalop era Sopeceta. El otro tramposo que jugaba con quién. Con nuestro queridísimo amigo Manny. Que está por aquí. Efectivamente. Con Manny. Mencho que es Manny también. Mencho también es Manny. ¿Vale? Es otro de sus ideas. Manny y Mencho son la misma persona. Y Sopeceta. Que es el mismo. Zetalop. Que se cambió el nombre. Como ven. Todos aparecen en el mismo sitio. Y además de toda esta gente. Que además. Hay más chetos conocidos. Y demás. Y toda esta gente. Que aparece por aquí. En este Discord de trampas. Como el Zetacarrillo ese. Que a lo mejor le suena a algunas personas. También está aquí el de Dot. Toda esta gente. Está metido en este Discord de trampas. De hips. Donde aparece el señor Dot. Pero todavía falta. Por ver la conexión directa. Con el señor Chetama. Bien. Establecido perfectamente. Que son chetos. Y que están en Discord de chetos. Donde se venden chetos. Y que Chetama. Por tanto. Está haciendo un nuevo vídeo. En su canal de YouTube. Hace tres meses. Jugando con chetos conocidos. Vamos a seguir mirando. Con qué personas más. Estuvo jugando durante estas partidas. Porque claro. Fueron doce horas seguidas. Durante esas doce horas seguidas. En algún momento. Estos concursantes con los que juega. Van a dejar de estar presentes en el vídeo. Y van a aparecer unos nuevos. ¿Quiénes serán esos nuevos concursantes? Uy. Turreted. Acaba de aparecer uno. Amigo Turrón. Tu turno. ¿Y dónde encaja mi mapita en el amigo Turrón? No hay que irse muy lejos. Nos vamos a concentrar en la zona sur. Debajo de todo este nido de ratas. Que utilizan DMA y chetos de Phantom Overlay. Y señoras y señores. Aquí aparece nuestro Discord de Clogging Services. En el que estaba nuestro amigo de Dot. Y a través de él. Conocen al señor Turreted. Alias Turrón. Que le acabo de rebautizar. Y un nuevo amigo llamado FreshHT. Que están todos juntitos. ¿Dónde? En este Discord de aquí. Clogging Services. Un poquito más adelante. Cambia de compañeros de equipo. Y estás jugando con un tal Turreted. Además de con Hotcha. ¿Qué te juegas a que lo encuentro? Es que no puede ser. Turreted. Es que están todos. Me encantan todos. Y cada uno de los que juegas en tus vídeos. Chetama. Chontos. Chetos. Estoy con escuenta Smurf para hacer boost. Para iriscentes. Para tal. No se puedo cargar el mensaje. Le damos. Porque los han ido borrando. Tío. Tío. Y no solo eso. El Tyson del presente. Haz un inceso. Zeus 2. Cuenta conocida del señor Zeus. También presente en mi gráfico. Que conoce a todos estos tramposos. Y juega jugando con todos y cada uno de ellos. Que aquí lo tienen. Lo que establece. Una nueva conexión. Entre el señor Turreted. Y también mucha más gente que utiliza trampas. Se conocen todos. Entre todos. No solo eso. Sino que si seguimos mirando por aquí. También se conocen con la gente de Smurf. Del disco de Smurf Court. En el que también pertenece nuestro amigo Manny. También se conocen todos entre ellos. El señor de Dot. También escribiendo aquí en el chat. Lo ven todos. Como todos. Entre todos los chetos se conocen. No solo eso. Si lo echamos más adelante. También podemos ver. La cuenta original. También otra de las cuentas. Del señor Zeus. Del señor Draken. Todos. Si os digo la verdad. Yo ya ni yo. Sé si tengo al señor Draken. Metido en el mapa. Sé que su nombre me suena. Igual que el de Z. Está Carrillo. Por eso los he soltado. Por si ahora me llegan más cosas. Yo sigo cazando a tus amigos. Señor Chetama. Mientras. Sigo. Cazándote a ti. En tu propio vídeo. Porque fíjate que cuando conozcas. Cuando. Es que soy. Como lo. Sintiendo lo que un detective en la vida real. Cuando ya conoces a todos los delincuentes habituales. Y. Te cae uno. Y caen cinco piezas de dominó. Pues lo mismo. Y todavía no he terminado de ver tu vídeo. Que voy por la mitad. Voy por la mitad. ¿Qué más podrá pasar? ¿Qué más podrá pasar? No sé. Vamos a pasar para adelante. A ver si se. Cuando dejas de jugar con esta gente. Porque recordar que nos faltan cosas. ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Uh. Mira. Aquí está el Fresh. Con otro señor. Que se hace llamar Klojin. Fresh T y Klojin. ¿Los ven ustedes? Fresh T y Klojin. Jugando con ellos. Este dice ser streamer. Fresh T. Que no tiene ya canal. Se lo habrán borrado. Ya lo he comprobado. No os preocupéis. Pero si alguien tiene info. Que me diga. Fresh T. Jugando con el Zama. Ya le tenía yo. Sin jugar contigo. Y está jugando con un tal Klojin. Perdón. ¿Qué se me ha movido esto? Él da un botón que no era. Está jugando con un tal Klojin. No será el dueño del Discord de Trampas Klojin Services. ¡Ahí va! Se hace llamar Portu Fresh T. El que quiera cosas por Amazon. Mira si también vende cosas de Amazon y tal. Dice con descuentos y no sé cuántos. Vamos. Este es un timador de estos de primera de internet. ¿Qué? No. Un liante. Rusers dice. De los que pagan. Además de este Discord aquí de propietarios. Qué bonito. Qué bonito. Señoras y señores. Bienvenidos a otro Discord de Trampitas. Klojin Services. ¿Qué es lo que hacen aquí? Pues lo típico. Pues se hacen busteos para llegar a las rankings, ¿vale? Te cobran hasta 110 dólares americanos por llegar a iridiscente. Para que os hagáis una idea. Es decir, nuestro amigo Chetama les pagó 112 dólares americanos para que jugaran con él y le subieran a iridiscente. Nucleares, camuflajes, te venden cuentas de Activision por si te banean la cuenta. Lo divertido es que si vamos aquí a quiénes son las cuatro personas que han dado like a este post en el que llegaba Lucifer e iridiscente. Lezama D con su auténtica ID de Lezama D de su cuenta primaria. De Discord. Pero hermoso mío. Uno de abril. Es que no son bulistos. Vaya, ¿quién es el segundo que da like en este puesto? De Dot. Pero Chetamito. Vaya, pero si también está en el Discord de Trampas de Gips. Y ahora, amigo, viene la parte en la que el dueño del Discord te vende y afirma cosas. Estás preparado. ¡Cloy! El miembro del Discord de Trampas que está aquí. Cloy se hace llamar jugando contigo. ¿Me permite saber? Dímela, ¿cuánto tiempo ha estado aquí Lezama? En confianza en este Discord. Ya lo eliminé desde hace semanas porque esta conversación está teniendo lugar el 5 de agosto. Sí, pero ¿cuánto tiempo ha estado unido en tu Discord? Pero es mi camarada. Yo soy el que le pasó los hacks, pero nadie dijo nada. ¿Cuánto tiempo? Duró como un mes y medio pasándole hacks. Un mes y medio pasándole hacks a Lezama y jugaba con él en abril. Lo que significa que el señor Lezama estaba utilizando trampas o hacks desde mínimo un mes y medio antes. Es decir, finales de febrero, marzo, ya estaba el señor Lezama usando hacks. Porque las fotos que acabo de mostrar del señor Lezama dentro de este Discord de trampas eran el 1 de abril. O sea que mínimo desde el mes de febrero de 2024 el señor Lezama está usando trampas, ¿vale? Y conociendo a esta gente. Y señor, está grabado en vídeo que todavía no lo has visto. Pero el tiempo se nos ha vuelto a pasar otra media hora de capítulo aquí de Netflix. Y todavía no me han pagado por los derechos de la serie. Así que nada, tendremos que seguir analizando qué sale en el vídeo. Que no han llegado al final a ver si salen más participantes. Pues en el próximo episodio, señoras y señores, espero que hasta aquí les haya gustado el nuevo... Es que de verdad, yo debería haberme puesto las otras gafas y haberme hecho el meme. Me lo podía haber hecho. Señoras y señores, demostrado que el señor Chetama jugaba con hacks, con chetos y vendedores de tramposos y boosters y todo. Y pagando a la gente para hacer sus vídeos desde mínimo febrero del 2024 en un vídeo. Ahora pueden dejar su like y descansar. ¡Oh! El trabajo bien hecho. Resistir y se acabó hundiendo. Más episodios. Mañana. ¡Suscríbete! 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 A la comunidad engañó Y su odio se ganó Rata casada Y se fue a más conejo y se cruzó Y su mazo se comió Rata casada Decidía ser el poderoso Y como fulana terminado Rata casada Decidía a sus amigos a embarrado Quería ganar dinero Usando trampa sin ser sincero Rata casada Decidía a sus amigos a embarrado Rata casada Fulana con tarizón se cruzó Y su mazo se comió Rata casada Fulana la comunidad engañó Y su odio se ganó Rata casada Trama con el juez se cruzó Y con su mazo En leyó Rata casada Rata casada Rata casada Rata casada Rata casada Fulana la comunidad engañó Rata casada Rata casada Rata casada Rata casada